Bueno chicos, entonces continuando con el diagnóstico por imagen de las estructuras anatómicas del sistema músculo esquelético específicamente el hombro, en esta segunda parte daremos a conocer la visualización de las estructuras anatómicas en la proyección lateral de escápula y también en tomografía computada entonces continuando, habíamos quedado en lo que era la radiografía lateral de hombro o también llamada proyección de outlet y que lo importante de esto es que es una visión ortogonal a las visiones que ya habíamos mencionado con el hombro AP y la proyección axial entonces la proyección radiológica lateral de escápula es específicamente como le dice su nombre una visión ortogonal o lateral de las escápulas con respecto a la visión frontal y los sitios anatómicos importantes a destacar serían esta línea azul que es la clavícula la escápula con sus distintas porciones como por ejemplo la apofisis coracoide los bordes superiores fosa y lo que es el acromion y el cuerpo y también podemos destacar lo que es la cabeza del húmero si se dan cuenta podemos visualizar de que se forma como una I y eso es uno de los elementos más importantes ¿por qué? porque con esto nosotros podemos verificar efectivamente si existe una correcta o no posicionamiento radiográfico y que además te permite visualizar correctamente lo que corresponde al espacio subacromial y que si existe también una congruencia con respecto a la articulación del hombro específicamente la articulación plenohumeral entonces vamos a partir hablando de la primera estructura habíamos mencionado desde que desde anterior hacia posterior teníamos la primera estructura que es la clavícula ¿cierto? y que se continúa con esta proyección ósea ¿cierto? que es el acromion fíjense la articulación acromion clavicular después de esto ¿cierto? el acromion se continúa con lo que es la espina de la escápula ¿ya? y esa espina de la escápula se continúa por un lado hacia anterior con lo que es la apofisicoracoide y hacia inferior con lo que es el cuerpo de la escápula entonces continuando ¿cierto? para hacerlo más rápido tenemos que si fijamos detenidamente la visión podemos ver que existe una proyección ¿cierto? ósea en forma como de una perica y esa visión ¿cierto? corresponde a la proyección ósea de la escápula que es la apofisiclinoidea específicamente su bucarilla articula la cavidad plenoidea lo importante de esta proyección ¿cierto? es evaluar efectivamente si existe o no una congruencia entre la cabeza del húmero y ¿cierto? la cavidad plenoidea para determinar efectivamente si existe un desplazamiento anterior o posterior con lo que se considera ¿cierto? la luxación o puede ser el diagnóstico de inestabilidad plenohúmeral también podemos destacar entonces la forma de I ya que nos permite identificar específicamente el tipo de proyección y también con esta proyección podemos determinar el tipo de acromial y su inclinación ya recordando que dependiendo del tipo de acromial también puede estar asociado a patologías del espacio subacromial por donde ¿cierto? discurre el músculo supraespinoso en el húmero ¿cierto? también tenemos las porciones de la diáfisis el cuello y la cabeza vamos a ¿cierto? a identificar la parte específica de la cabeza del húmero y podemos ver ¿cierto? la relación que existe entre estos tres elementos gracias señor chofer de bus que ha metido mucha bulla tenemos nuevamente entonces recalcar las articulaciones articulación acromial clavicular y el espacio subacromial bueno entonces ya concluimos lo que es una radiografía de hombro con sus tres proyecciones pero también tenemos estudios que te entregan una alta información para evaluar las patologías del sistema músculo esquelético específicamente en el sistema óseo que es la tomografía computada pero antes de adentrarnos a lo que es la tomografía computada o sea como son los exámenes de tomografía computada de hombro hay que recordar de que ¿cierto? se representan en distintos planos de corte aquí tenemos representaciones por ejemplo en el plano axial, coronal y sagital pero en realidad estas dos no son coronales y sagitales estrictos en concepto sino que se les denomina como paracoronales y parasagitales el axial por ejemplo son cortes en rodajas así como un corte de una mortadela lisa ¿cierto? que son perpendiculares al eje de la articulación glenumeral y perpendiculares ¿cierto? a la escápula y que abarcan desde la porción o un par de cortes sobre la articulación acromioclavicular hasta principalmente el borde inferior de la pofisiclenoidea el otro corte importante es el paracoronal si se dan cuenta no es un coronal estricto a la estructura sino que es coronal a la estructura del hombro y como el hombro tiene una angulación con respecto al eje normal del cuerpo o a los planos normales se le define como paracoronal pero para que no nos perdamos lo puse coronal ¿no? y tenemos entonces de que esto es perpendicular ¿cierto? al eje de la articulación glenumeral y abarca desde anterior hacia posterior desde el límite de lo que es los músculos subescapular y los músculos inferiores y subescapular por posterior y lo mismo ocurre en el sagital y por último ya lo que tiene que ver con el corte parasagital se hace una evaluación del mismo se incluye desde la inserción del músculo deltoidio hacia ¿cierto? ya cuando empieza a transformarse la espina en parte del cuerpo y lo mismo ocurre con el plano coronal eso va a provocar que tengamos estas tres orientaciones o reconstrucciones multiplanares entonces continuamos con la revisión de anatomía y partimos por el primer huelecito la escápula tenemos entonces corte axial fíjense como va apareciendo esta estructura de mayor densidad recuerden que aquí la estructura llamamos cuando son blancas y verdensas y cuando son negras y podensas y que además el algoritmo de reconstrucción es de algoritmo de reconstrucción oso o de alta secuencia ocio entonces la clavícula fíjense va apareciendo su borde cortical y su interior hueso compacto y que tiene aquí una pérdida de continuidad y que se continúa con esta nueva estructura ósea y todo ese espacio corresponde al espacio de la articulación entre la clavícula y el acrónico o sea articulación acrónico-clavícula entonces esta es la porción extrema o externa y se va convirtiendo en un hueso largo con su diáfisis su cara anterior posterior seguimos avanzando y se forma la otra carilla que es la porción median que es para la articulación con el manubrio external aquí tenemos una proyección o una una como se llama una reconstrucción multiplanar en posición paracornal y vemos como vamos avanzando nuevamente con nuestro clavícula y que vamos en la diáfisis y que después comienza a transformarse el centro en su extremo más lateral y que es la que se articula con el acrónico ya articulación acrónico-clavicular y por último en la proyección sagital dale con proyección reconstrucción sagital nuevamente apareció el acrónico articulación acrónico-clavicular va avanzando desde la carilla articular o porción articular transformándose cierto en lo que es la diáfisis y llegando hacia su extremo ya más medial que corresponde a la porción donde se articula con el manubrio external entonces la otra siguiente estructura es la escápula nuevamente cortaxial y aquí nos vamos a fijar en la estructura que está en el compartimento posterior entonces podemos ver que empieza a aparecer la primera estructura ósea que corresponde cierto a la porción superior o ángulo de la escápula ya y que empezaba a tener su disposición hacia anterior generando el borde acetabular y por posterior nos estamos fijando que tenemos cierto esta estructura que es el acromion y que empieza a formarse la espina de la escápula ya de la espina de la escápula cierto recuerden entre los bordes de la espina se genera un espacio que es el que nosotros definimos como el espacio subacromion supraespinoso y hacia anterior podemos ver también una proyección apofisiaria que es la apofisis coracoides esta se une cierto hacia el cuello de la escápula y hacia posterior podemos ver que encontramos lo que es la escotadura espino cierto escapular ya que es la que convergen cierto lo que es la glenoides la espina y el cuerpo de la escápula aquí podemos ver entonces lo que es la apofisiglenoidea con su carilla articular o capilar glenoidea y tiene una cierto una cara también que es anterior y una cara que es posterior y es importante esto porque por anterior encontramos aparte del músculo subestabular encontramos lo que son los ligamentos glenumerales y también la prolongación tirocatila y nos hace el labrum anterior en este caso el labrum posterior seguimos avanzando carilla articular importante ver cierto que tenga continuidad la cortical y que la densidad cortical sea homogénea en todos los aspectos porque si existe alguna deformación puede estar asociada a una fractura o en su defecto a una degeneración articular vamos avanzando entonces ya que ya estamos pasando de la cavidad glenoidea a lo que es el borde lateral borde medial cuerpo fosa se hemos podido mencionar esto acuérdense que para acá estaba la fosa subescapular y para acá estaba la fosa infraspinosa y después todos recuerden que se empieza a transformar hacia el ángulo inferior de la escápula en la visión anterior podemos o sea en la visión coronal podemos ver que tenemos la primera estructura que resalta que es la apófisis coracoides que se va a transformar cierto en lo que habíamos indicado en la porción como se llama del cuerpo de la escápula y la glenoides también podemos observar cierto lo que es el espacio cierto o la fosa supraespinosa el ángulo superior de la escápula el borde superior la escotadura escapular la carilla articular de la cavidad glenoidea superior e inferior el tubérculo superior el tubérculo inferior o supraglenoidea infralenoidea el cuello el reborde lateral el ángulo inferior me voy devolviendo ahora borde medial ángulo superior y esta parte que está por detrás que es la espina de la escápula y por último desde la visión lateral podemos ver que hacia posterior empiezan a hacer lo que es el acromion y por anterior tenemos la prolongación ósea que es la apofisicoracoidea vamos por la apofisicoracoidea primero fíjense la apofisicoracoidea se une a la escápula y forma esta digamos una perita ya esta forma de espera tiene su compartimento anterior que va a corresponder a la fosa cierto subescapular y por posterior lo que es la fosa infraespinosa y esto hacia podríamos decir hacia lateral va a formar lo que es el cuello de la escápula y luego lógicamente después la apofisic glenoidea y después hacia más medial podríamos decir empieza a formar lo que es el cuerpo de la escápula fíjense el cuerpo de la escápula y aquí se empiezan a juntar estas dos y empieza a formar lo que es la espina de la escápula y luego está la escotadura espino-escapular fosa cierto supraespinosa espina de la escápula cuerpo seguimos avanzando espina-espina cuerpo empieza a formarse ya esto es parte del borde lateral empieza a formarse lo que es el ángulo inferior borde superior y el ángulo superior de la escápula ya ángulo superior ángulo inferior y nos estábamos acercando a lo que era el borde medial y por último tenemos lo que es el húmero el húmero empieza con su cabeza cierto la cabeza del húmero y fíjense que esto está recubierto por cartílago que no se puede visualizar por tomografía computada pero imaginemos que está acá y se continúa por más externo el tubérculo mayor y más interno el tubérculo menor entre ellos encontramos el surco intertubercular o simplemente la corredera bicipital por donde baja el tendor del bíceps vamos bajando fíjense tenemos la cabeza del húmero va bajando y empieza a cambiar su morfología cierto de esta estructura cilíndrica a una estructura más delgada que corresponde cierto ya a la diáfisis del húmero esa transición es lo que se llama el cuello quirúrgico y eso vendría siendo lo que es tomografía computada de húmero en el corte axial ahora vamos por el corte coronal fíjense empieza a aparecer troquín por fuera troquíter podemos ver también la línea epifisiaria y fíjense la diferencia de densidades en los bordes que corresponde a la cortical hueso compacto y por el interior lo que es hueso medular lo mismo ahora en cortes agital fíjense compartimento o cara anterior cara posterior esto es importante porque en este sector encontramos generalmente las lesiones de gilsach línea epifisiaria hueso compacto o sea hueso esponjoso hueso compacto cavidad medular cuello quirúrgico y su relación con la cavidad glenoidia eso ha sido entonces lo que corresponde a tomografía computada desde el punto de vista de las estructuras óseas la parte blanda no la vamos a valorar por tomografía computada ya que le daremos disposición con respecto a la resonancia bueno cabros esta ha sido la finalización de la parte 2 que correspondía a la proyección lateral de escápula y tomografía computada ahora vamos con la tercera parte que corresponde a resonancia magnética y que partiremos específicamente con la evaluación del sistema óseo bye chicos